Estamos frente a un enorme combo de debilidad, de incertidumbre, de falta de credibilidad. Desgraciadamente los argentinos no esperan nada del gobierno ya a esta altura. ¿Por qué considera que trata de confundir el gobierno? ¿En base a qué? ¿Por qué trata de confundir el gobierno, dice usted? Y porque todavía cree que las teorías conspirativas pueden hacerle algo a la gente, que le pregunten al que van a comprar 200 pesos de carne, con una inflación que va a trepar el 120%, sin un peso de reserva, y decir que son conspiraciones, ¿por qué no explican qué pasó con los bonos que vendieron en peso, en bonos en dólares, que fueron inclusive a manos privadas? Y las ganancias que se hicieron en menos de 30 minutos cada vez que se cierra una ronda. Estamos en un verdadero momento de dificultad. El gobierno está en un tobogán, todos los días tiene más velocidad y en vez de tratar de frenar, lo que hace busca a quién culpar. No, los problemas los tienen adentro y lo han generado ellos mismos.